No puedo pedir, si estoy aquí contigo Y en cada amanecer y me regalas un suspiro ¿Qué más puedo pedir, si vivir es lo que pido? Un farolillo de eco, de nuestro camino 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 Chucarrita con el amor, cuando me miro y no te veo. Chucarrita con el amor, a ver si negrecho pronto, a chantierna, comecita de España. A ver si negrecho pronto, a chantierna, comecita de España. Chucarrita con el amor, a ver si negrecho pronto, a chantierna, comecita de España. Chucarrita con el amor, a ver si negrecho pronto, a chantierna, comecita de España. Chucarrita con el amor, a ver si negrecho pronto, a chantierna, comecita de España. Que dime lo que tiene, dime lo que tiene, que está tan llorosa, que está tan llorosa, que está tan llorosa. Que dime lo que tiene, dime qué te pasa, que dime lo que tiene, carita, carita de plaza. Gracias por ver el video.